qué importante terminas de cocinar recoges toda la cocina pero claro llega un momento que hay que desayunar que hay que comer que hay que cenar y donde las familias convergen donde se habla se habla aquí en la mesa comiendo y cenando en este espacio tan bonito por eso se hizo esta mesa exactamente 90 centímetros igual de ancho y un metro 60 de profundidad oye pero tú antes al principio del vídeo nos has dicho que la mesa tiene un secreto tienes toda la razón es una mesa extensible la verdad que si la miras así a simple vista no lo parece con este punto de luz justo en el centro que de iluminada perfecta pero fíjate qué sistema más cómodo con unas rueditas empujas sacas y consigues una extensión extra de 60 centímetros y además una extensión robusta que soporta no esas tensiones que vuelan y no son cómodas ahora sí tenemos una mesa para recibir a todos los invitados de nuestra familia